Gracias por ver el video. Repito que estamos ofreciendo desde la Organización Musical Afrolatino algunos cursos, espacios pedagógicos, talleres, conferencias, producción musical. En este caso vamos a cerrar estas charlas acerca de las técnicas aplicadas a la pianística afrolatino con una progresión muy pero muy usual, sobre todo en el jazz y en las llamadas jam session o descargas en la música latina. Estamos hablando del famoso 2-7, es decir, estamos en función dominante, una región que se presta para, es muy, es decir, hay mucha posibilidad de jugar con prácticamente casi todos los sonidos y sobre todo cuando hay mambos o descargas, uno ve que se utiliza el famoso 2-7. ¿Qué quiere decir 2-7? Estamos hablando de un acorde de quinto grado, es decir, como un mixolidio, una función de dominante. En este caso do, sería do, mi, sol, si bemol y la séptima menor de do, pero usualmente uno no toca estos acordes así. Voy a tocar un 2-7 empezando como si fuese un sol menor, mas no es un sol menor, es decir, sol, la quinta del acorde de do, si bemol, que es la séptima, y re que es la novena, de do. Y hago como si fuese un cliché descendente, el bajo sigue en do. Hay muchas, pero muchas maneras de tocar, de hacer tumbados en do. Podemos utilizarlo en inversiones. O. Etcétera, ¿no? Hay, por ejemplo, en Huaguancó. Do, mi, sol, si bemol. No. No. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias a todos los amigos que nos colaboran en la prestación de material audiovisual, sonoro, para llevar a cabo estos cursos, talleres y propuestas musicales. Hasta la vista. Bye.